Muy buenas a todos, Terrarian, si, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, estamos en Atoletown, no preguntes el nombre, estamos con Blosser, hola Blosser Hola, que tal, Terra, como va todo? Pues mira, después de todo lo épico que se escuchó en la intro, vamos a seguir muriendo como unos perracos, pero no porque queramos, básicamente Ok? Si, 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 me parece perfecto, lo lamento por estar distraído, pero es que me están matando, amigo Si, si, si A veces estoy jodidito Es normal en ti Ay, me cae al agua, me cago, me muero Y bueno Ok, me voy a morir ahogado por andar de risa, espérate, no me voy a morir ahogado más que pura mierda Este, que es Atoletown, bueno, el capítulo número 1 se encuentra en el canal de Blosser Ganó legalmente ser el capítulo número 1 tras un volado, literalmente, así que Dos aguilitas a mi favor Ajá, dos aguilitas a su favor y perdí, así que le toca el primer episodio Y bueno, Atoletown es una serie cooperativa que tenemos con Blosser, un video en su canal, un video en mi canal, el primer capítulo está en su canal Y lo que estamos haciendo es básicamente una serie en modo vainilla, sin mods, o sea, sin nada Ajá Y lo que estamos haciendo, el objetivo es que yo voy a jugar full melee Voy a matar, eh A ver, voy a hacer plataforma, voy a trabajar de la manera, pero si me muero es porque lo intenté Ok Lo logré Eh, yo voy a jugar full melee, ok, 100% melee Y Blosser va a ser 100% mago, ok Objetivos, acabando la serie, obviamente, pero se acabará cuando él consiga todas sus armas mágicas O sea, todas las armas que hay Y yo todas las armas melee que haya en el juego Sin mods, ok Así que nada, disfruten del gameplay Disfruten del sufrimiento ajeno Del sufrimiento ajeno a Jubolunyat Vamos a volver a bajar por las putas vías, a ver si no me matan ¿Qué hicimos del corte anterior para acá? Bueno, lo que hicimos en el canal de Blosser, les pido a todos que vayan y lo vean, por favor Y lo que hicimos entre capítulos es matar a una ninfa Que muy amable apareció ella Aquí está, aquí está el de vida, yupi ¿Lo tienes? Ya lo tengo Ok, perfecto, tenía uno para ti, de hecho Ok Dejalo Otra, otra, otro, otro bioma de mármol, eh Ah, ¿en serio? A ver, ¿dónde estás? Del lado contrario Ha de ser el mismo, bueno, ah, no, no No, no, está muy lejos, está muy lejos Sí, sí, sí Y bueno, eh, matamos una ninfa y es todo Bajamos en línea recta, esto es lo que hicimos A ver, si hay una casa de mármol, ya está Loco, lo que me acaba de quitar el jopita es insano, ¿sabes? Jopita Suena muy, muy cagado, pero Sí, sí, sí No sé, es que ya estoy tan acostumbrado a jugar en inglés Que el español me parece como un chispazo en las neuronas, ¿sabes? Detecto un life crystal y detecto una casa Me joden las dos porque no veo ninguno de los dos ¿Pero qué ofrece está para acá? Bueno, yo encontré vasijas, antorchas, cuerda y demás No, estoy, estoy fuquete Uy, bendito sea el señor Kazulu Tukulu Tukulu, sí, 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 Tukulu, Tukulu, lo siento Ah, ¿te salvó Tukulu? En nuestro canal tenemos una religión, la religión de la Sagrada Cabra ¿La Sagrada Cabra? ¿Algo me comentaste? Sí, sí Ajá, no, no, no preguntas el por qué Solamente disfrútalo Ok, el cristal debe estar para allá ¿Quién va ahí para allá? Yo no Voy a seguir bajando A ver si encuentro una espada mejor Tengo ahora mismo el La spear, la lanza esta Y viene muy bien, la verdad Y se preguntarán por qué razón Blosser va mago y yo voy Melee Tiene un por qué realmente A Blosser le están pidiendo Sus subs Que sea un mago 100% Así que se jodió en esta serie Y yo por no ir rango Porque son jodas de la vida Porque sería muy peluquis truquis Preferí no ir rango Y todo el mundo Si me hubiera puesto a preguntar Qué clase quiere que sea Obviamente todos iban a decir Invocador Así que preferí no decirles No preguntar Pero Invocador ya sabemos Lo que tiene Los invocadores inhiben el daño Creo que el mágico no Pero se joden de igual forma Así que voy a ir full melee Así que no está tan mal Sí, sí, sí Esa es la historia de como un día Empezó esta serie Empezó esta, ah, exacto Empezó esta aventura Aventura mágica Mágica melera Ahora bien El nombre de la serie A Tolletown A Tolletown Es una historia un poco más compleja Que la verdad No estoy seguro si contar Porque es como Sabes El universo de Marvel Se queda corto A comparación del tema De la historia El nombre Eso porque Sí, claro Mejor Yo digo que lo mantengas En secreto Va a ser un secreto Es más Le voy a dar yo un corazón Y yo que sé No sé Lo invitamos a la serie Literalmente Yo lo invito Yo lo invito a la serie A quien adivine Por qué le llamamos a Tolletown Tiene que dar una explicación correcta Mínimo 10 renglones Mínimo, mínimo Mínimo De 10 renglones ¿Por qué razón decidimos a Tolletown? Si no eres mexicano Y no sabes qué significa Tolletown No te preocupes Igual participas Puedes dar tus opiniones En los comentarios No pasa nada Será agradable de leerlos O sea, será agradable leerlos Mejor dicho O sea, me están esperando Tres murciélagos A mí también, amigo De la tundra A mí normales Ah, no Son cuatro ahora Yupi Estoy un poco jodido Bueno, acabo de encontrar Plata, es plata, plata Yo encontré lava ¿En serio ya? Oye, pues eso está muy bien Tienes bombas Tengo una muerte segura Bueno, si hay agua cerca Puedes hacer obsidiana de una Pero para qué hay la opción La obsidiana nos va a llevar Para la calavera de obsidiana Y después hacernos el escudo de cobalto Y para hacer Y para el portal al nether ¿Cómo lo hacemos? El portal al nether Es que le tosimas el favor De morirte tú solo en la lava Me harías un gran favor, eh Pero de verdad Date la vuelta Eso es todo, papu Puto amo que eres Un crack, un máquina Un fiera, un tifón Pero la La bomba nos rompe En obsidiana, ¿qué no? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí No me jodas Otro corazón de vida Uy, estaba a punto De cargarme la lava No me iba a sorprender Absolutamente nada Sinceramente De hecho, me sorprendió No haberme caído Creo que si hubiera sido yo Me hubiera caído Yo también Pero la suerte He sido que no Realmente no sé Qué estoy buscando aquí abajo Si te soy sincero ¿A casas? ¿O algo? Ah, bueno Accesorios, sí Eso sí En general La madre de Dios Casi me vuelvo a caer a la lava Mira El mercader ¿Me vendes un yoyo, amigo? Creo que no te lo vende Después de Skeletron El yoyo Oye, pero si tienes oro Puedes ir comprando accesorios Y cosas varias No lo sé No sería mal un yoyazo Sinceramente ¡Eh, oiga! Una batija de oro Justo enseguida a este Toma cinco de oro Eres un crack Me vendé el purple Container Este del garajo Bueno Es que tú tienes mucha suerte ¿Sabes? Si en dado caso Tus suscriptores Llegan a ver Ahí el primer episodio Van a ver los que sufrí Sí, sí Eso sí es sufrimiento Tú lo tienes en bandeja de plata, amigo ¿Qué hago? No quiero comprar el Container este Porque no me sirve de nada Pero ahorita tengo cinco de oro Y lo más peor es que me maten Así que lo voy a comprar Y salió con Con nada, básicamente Pero bueno A mí me compré unas De estas De las Spelunker Glowstick Que son las varitas Que te permiten ver En la oscuridad los fores Sí, sí, sí Entonces Son muy útiles De hecho, sí Eh, tengo otro cristal de vida Toma Ok La verdad es que no sé Por qué sigo bajando Pero bueno Y nada Vamos lento Porque siempre es así Los inicios Recuerden que yo hago La Bueno La optimización de tiempo Pero Blosser no le gustó la idea Así que vamos a ir Con el pico de cobre Hasta el infinitum Infinito y más allá Vamos a matar a Moodle Con el pico de De copper Cosas de la vida Cosas de hombres Cosas de machos Espera Me estoy muriendo amigo No había visto Es que es increíble Me parece increíble Lo bruto que soy A veces Casi siempre Que me muero Que me muero Uy Se siente Mira Una Una ¿Cómo se llama estas lagartijas Que disparan? Las salamandras Salamandras, sí Si me llegas a dar el yoyo El rally O el acelerón En español Te beso Aunque es puto asco Yo me parto la polla Ah, tienes polla Y una poyota Suficiente detalle Gracias Gracias De nada A ver papu Te mueres Gracias Dame el rally Por favor Y con mi contangenés O como se llame El contrapeso Básicamente Donde te lo deje Es que yo Me salgo O sea Neta Me salgo De la llamada Me salgo del mundo Y no vuelvo a subir Un video en mi vida Uy Pues bueno Bienvenido a tu mundo A youtube papu Porque no me soltó nada De haber obvido Ah, excelente Ya estaba empezando a dudar Ah, me estás retando No, no, no Si ya sé que retar A papu terra No es lo correcto Si, pero si es para cagarla Con más razón Ayer estaba en un directo Y balanceé el mundo Entre corrupción Y Y crimson Corrupción y bendición Y se rompió youtube ¿Sabes? Hasta youtube Andas rompiendo En serio Si Directamente Tumbo el El directo Yo creo que fueron Los illuminatis No sé por qué Llamame Llamame Conspiranóico Pero que casualidad Que 1% Y 1% Y se murió todo Si, eso ya es Conspiración Voy a morir Me cago en todo Vale, yo encontré Un poco de lava Y Bueno La hice obsidiana Y me la llevo Me la llevo de una Me cayó una Cosa en la cabeza Ah, una piedra No, esa Es un escarabajo Hijo de su Prostiputa ¿Sabes? ¿Qué podríamos hacer Papu? Ya te lo había mencionado Esto lo mencionamos Para de cámara Conste Que es básicamente Usar el truco De multiplicar objetos ¿Ok? Ah, sí, sí Decidimos en qué No lo vamos a usar ¿Ok? Pero yo creo que No vendría mal Como tema solamente Para mejorar Un poco Nuestra perspectiva De vida Multiplicar Las pociones De wormhole O de agujero de gusano Ah, sí Esa me parece Una muy buena idea Solamente para poder Movernos entre nosotros Porque Joder Para encontrarlas También se pueden hacer Pero vete a la mierda Quintá pone a pescar El pez especular Este del carajo Pues no es difícil Pero da hueva Da hueva Esa es la palabra Y de momento es eso Yo tengo que hacer Suficientes misiones Del pescador Para que me suelte La red hotline Para conseguir La maldita La lanza de obsidiana O sea, se Así que Sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Entonces Si tú tienes una Una wormhole Te puedes venir a casa Y hacemos aquí los trucos Uuuu No, no, no No tengo ninguna Viejo Me cago en todo Me recargo en la pared Me recargo en la pared Amigo Me recargo en la pared Y me queda La pintura pegada Yo estoy peleando Por mi vida, ¿sabes? Yo voy para ahí Ah, pues yo tengo una poción Vamos a la mierda Voy contigo Estás en Ok, aquí estoy Hola, Blosser ¿Cómo se encuentra vos? Hola, hola Pues no tan bien Como me gustaría Pero Sobreviviendo Es la palabra Deja de empujarlo Y bueno, yo estoy empujando Realmente Sí, de hecho, sí Lo moviste de mi De mi último disparo Me quedé sin mana justo Ahí hay un montón De este, ¿eh? Verdes ¿De qué? De gemas verdes Esmeraldas Ah, es verdad Es verdad Hay unas vías acá abajo ¿Te fijaste? Sí, de hecho Estoy intentando llegar a ellas Con bombas Pero no me dejaba Ese maldito slime Yo dejé algo más en casa Agarras la esmeralda Yo acá Llego Mira, ya con esa llegamos Perfecto Perfectiritillo Joder, deja el agua Ahí está Es el agua, ¿eh? Sí, sí, sí Sonó Con unas botas Puedo llegar a la mazmorra Y con una Y con una ¿Cómo se llama esto? Con un gancho Llego hasta el fin del mundo Ahí hay Suficientes gemas Para un gancho, ¿eh? Créeme Voy por ellas Eran seis Seis verdes, ¿eh? Sí, son bastantes Y acá hay bastantes Son amatistas, ¿eh? Pero, bueno Es un gancho El piñatado Sí, el amatista es Bueno, el gancho de amatista Es el peor Tengo entendido Pero... No, el otro El otro, el amarillo Uy, mira nada más Lo que me acabo de encontrar Una casa Un grosor Ah, no, bueno Tampoco tengo tanta suerte Pero ahí está Ok, bueno Ya perdí la mía Así que te jodes Sí, sí, sí Ahorita encontramos otra Me están esperando Como diez alamandras Escucho un ruido Que te caché Nada más A ver, yo... Estoy intentando Encontrar una casa También, ¿sabes? Creo que le he cagado Estoy peleando Estoy peleando Con un maldito murciélago Y... No, en serio Me viene un gusano Ok Ok Vete, vete lava Por favor Estoy peleando Contra dos bloquecitos De lava Pero vamos Llevo tres Y con esto ya me hago un gancho Acabo de encontrar Una casa Estás por las vías, ¿no? Tú para allá Sí, sí Uy, papá Eso es para ti también Un boomerang encantado No me digas Ah... Bueno Rompí la ilusión Pero bueno, está bien La sorpresa Rompí la ilusión Si es que me dije Pues si estamos en las cuevas Y es para mí Era un casco antiguo De iron Bien Estoy muerto, estoy muerto Uy, uy, uy Nos vemos en casa Uy, uy, qué terror Qué espanto Bueno, ahí lo... De hecho lo dejé, ¿eh? Porque no tengo espacio Si puedes venir Mucho mejor Espérate Estoy picando un poco de oro Ok, ok Quiero el gancho Ya tengo para el gancho Ya tengo 16 gemas O sea, GG Me lleva... Me lleva la chingada Espérame, voy contigo Vaya, pues bien Ahorita picamos sobre esto Sí, sí, sí A ver Casi Teniendo un poco de parkour Aquí, extremo Bueno, sí, es que sobrevivo Tengo 7 de vida, amigo Y el gusano viene por mí ya Ah, ok El GG Ah, fuck No, no lo logré Lo lamento mucho Pero voy por tu oro Sí, sí, sí Son 3 de oro 67 de plata Bueno, tampoco es tanto Era uno de los que me mató Pero rojo Luego el gusano Ahora viene por mí Te traquea, ¿en serio? Sí, qué asqueroso Vámonos 10 lingotes de plata Creo que lo tengo Creo que lo tengo Necesitaríamos hacer un horno Sí, un horno Ojo, me gustaría tener una poción de regreso Eh, yo también Pero no tengo Ah, no, sí, sí Tengo 12, loco No veo, no veo, no veo No veo Ah, loco Esto me ayudaría muchísimo ¿Qué cosa? Imán celestial ¿Lo vende? Lo vende, sí ¿Cuánto? 10, ¿qué no? 15 de oro Ah, no, yo tengo 4 No nos alcanza ni de pedo Y también tiene el contrapeso amarillo Que es de De yoyos Ah, yo tengo el almorado No importa Con uno lo hago Ok Ah, pues eso Necesito antorchas ahora Yo estaba Yo estaba cerca de aquí Ah, sí, tengo una poción de regreso Ok, ahí vamos a casa entonces Ah, tienes antorchas para hacer una Un horno Voy para allá Ok, perfecto Ok Regreso entonces Hola, señor ¿Le pudiste haber comprado al mercader antorchas, amigo? Eh, no tengo dinero Soy pobre Quita un par de cofres, anda Dame ¿Para qué quieres cofre? No, quítalos para poner las demás cosas Ahí está Y para poner yunque Si es que podemos hacer un yunque Ok Yo voy a poner mis cofres arriba entonces Hay que empezar a hacer los pisos Y todo ese rollo No, no tengo hierro, eh Para hacer el yunque Plomo, plomo ¿Cuánto tengo? ¿Yo tenía plomo? Yo no tengo más que para hacer Ah, tengo cuatro, loco Es muy poco Toma Te lo regalo Me faltan Tres de plomo Para hacer un lingote Y hacer el yunque Somos tristísimo Iba a agarrar plomo que vi Pero lo dejé Ahora me estoy arrepintiendo Voy a buscar rápido Porque si lo necesitamos Necesito hacer el yunque Para hacerme el gancho Bueno, voy a matar primero a este vato Ah, pinche vato Tú me quieres robar a la vieja Güey Ah, pinche viejón Aquí encontré un poquito Y ya está hecho ¿Crees que con eso alcance? Sí Última poción de casa Más le vale Con esto aquí Y con esto Hacemos ¿Qué tal si cierras arriba El segundo piso de esta casa Y hacemos los cofres Y esto allá arriba Ah, pues sí Igual Sale más rentable, creo Sí, sí Hola, ¿qué hace? Construyendo este, ¿qué hace? Aquí, guachando lo que hace Terra modo Modo locura Terra locura Terra crazy Voy a la mazmorra, eh Sí, sí, sí Ostras Ok, vuelvo Ok Si tiene Bueno, no tiene, ¿no? Más que una poción de wormhole De agujero Tengo una Pero lo correcto sería guardarla, creo Si hacemos unos chutes mágicos Bueno, el gancho este es Entre malísimo y horrible No es por nada Re malo Ajá, pero Re bad Re anti true Re untrue A ver, no, no, no No llega ni de pedo, ¿sí? No Ah, sí, loco Sí me puedo hacer el pico de oro Nice ¿Qué hace? Nice Ahora sí voy a vender el pico de cobre Asqueroso ¿Con cuántos lingüentes puede hacer el báculo de oro? Yo tengo dos Yo tenía dos rubíes De oro, a ver, dame chance Creo que con diez igual No, con ocho, con ocho, con ocho Yo tenía dos O lo hice con ocho A ver, dame un segundo Pregúntale aquí a otros Tampoco sé Sí, 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 sí Lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo ¿Qué está? No, sí, diez lingüentes de oro Y ocho rubíes Pues eso Pero bueno, mejor Un poquito más rápido Y aparte ya podemos ver metales a lo lejos Así que bien Espera, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando ¿Te imaginas? Pero por si acaso Me río, es que me río Y no porque sea mala persona Pero ¿Qué te digo? Pues la verdad es que no hemos hecho nada O sea, vamos mal Vamos lento Vamos muy lento Yo tengo una regla en Terraria Que si quieres ser un youtuber de Terraria Mínimo en el capítulo 2 Tienes que matar a la Goblin Army Por obligación Ah, entonces soy muy mal youtuber de Terraria Siempre lo hago Pero la estamos fallando No pasa nada Estamos bien, estamos bien Yo soy de a veces tomarme mi tiempo ¿Sabes? Estoy trabajando Eso es una excusa de ahora Pero es de verdad Pero normalmente me aburro un montón Ya sabes O sea, odio de verdad El Preharmodel Odio de todo corazón Entonces Mientras más rápido me lo pase mejor Sí, sí, sí Porque no tiene nada bueno O sea, sé Sí, bueno Tampoco es mi parte favorita Pero no me desagrada ¿Sabes? Me gusta Me gusta empezar Aunque A veces sí me desespera Por ejemplo, ahora Por ejemplo, exactamente Exactamente Exactamente, amigo Ahora lo único que necesito Son estrellas Voy para allá Te alcanzo, papu Te alcanzaría muchísimo más rápido Con lo de Agujero de gusano Pero Ok Ya llegué a la corrupción Gastarla no quiero Ah, ok Estoy cerca Bueno, ni tan cerca Pero Estamos a 3500 bloques Ah, sí Lo bueno que tú puedes correr Es lo bueno O sea, sé Eso ya es un plus Que te cagas Ok Yo con el gancho Vamos En un modo de práctica Pero Si no me matan los devoradores Es verdad Yo podría Creo que hacer un gancho De topacio Y no lo hice Ok, ok, ok Que no hay nada A veces soy un poco Lento Bienvenido a mi mundo No 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 Quiero llegar Quiero llegar a la puta mazmorra Voy a llegar a la puta mazmorra Me van a detener ustedes Asquerosos Es una planta extraña Todas las plantas extrañas que veas Las necesito Llegar a la mazmorra Hola viejo ¿Cómo estás? Viejón Ah, pinche viejón Súbete a la Cheyenne No Vete aquí Deborador Un levantón o qué? Un levantón o qué? Ah, bueno Estamos en la mazmorra Y no hay libro en la superficie Bajaré Te lo dije Y costa que lo hago por ti O sea, sé Sí, sí Gracias, gracias Se valora Y yo por dentro ahí Riendome Que le salga Mentira, amigo Mentira, mentira Que le salga El guardia No va a seguir bajando A la Fakio Voy Uf Ese daño Disdamage Si habéis visto Es el meme Del Del Enderman, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? El que está subiendo a las escaleras Con el Enderman Corriendo tras de él Ah, no Creo que no lo he visto Oh my god Disdamage Le pega al Enderman Sale corriendo Y sobre las escaleras Voltea y viene tras de él ¡Wuah! Pero un grito Ese es todo el meme Es muy Muy rara Eres bien momero Pero memes en inglés ¿Sabes? ¿Qué cosa más roga? Como si supiera inglés ¿Sabes? Loco No puede ser posible esto Te lo digo en serio De regresa El Kinder de Terraria Lo mató ¿Qué lo mató? Un antelión Un antelión Un lion, bro Un lion Una hormiga León Pero una hormiga Yes, yes, yes Digo, ¿a ti que te gusta Todo en inglés? Pues yes, yes Yes, yes A one lion Kill me Eso es muy literal Lo que te acabo de decir O sea El pescador Lo tengo que levantar ¿No? Ok Pues no lo sé Pero tengo un pico de oro Envidiame Envidia No voy a ver nada Lo que voy a hacer es salir No Me atacó en la oscuridad O el pinche murciélago Vampiro este Del demonio El baby shark Iba a decir Tuvaron vampiro Me salió vampiro murciélago Le vampiro Le murciélago Encontré un cofre Espero que tenga algo interesante Este compapo Vende una katana Hijo del malo ¿Y por qué no me dijiste? Ah, sí, sí Es verdad Es verdad Loco, lo olvidé Solo te dije lo del yo-yo ¿No? Creo Sí, oye Voy a vender ¿Qué vendí? Ah, vendí el Bueno, vendí el El coso ese Me encontré un ¿Cómo se llama? Otra varita de chispas ¿Sabes? ¿Qué podría vender Para poder conseguir? No, hay suficientes topacios O sea, lo voy a vender A ver ¿A qué me matan? Ahí está No, ¿qué me matan? Me pegaban Tengo esta coperadura Que no me sirve Topacios No ¿Esto cuánto vale? Uno de oro Y uno de oro No Quiero la katana Amigo ¿Cuánto cuesta? Cuatro de oro Y tengo dos Dos y casi tres Si hubieras ido a recoger Mi oro La hubieras podido comprar A ver Te vendo Diez de silver Diez de silver Veinte Si tuviéramos Al mercader de tintes Podríamos Mira, yo Si tuviera oro Baquearía Y te lo daba Para que la compres Pero ni eso tengo De ahorita que me morí Tiré uno de oro Ya está Ya la compré Nice Bien ¿Dónde estás? A mí 500 bloques ¿Qué estás haciendo? Estoy Pues Buscando Estoy Explorando Amigo Explorando A que te alcanzo Me gustaría Muchísimo Tener Unas gotas De hermes Justo se fue Ah pues Vamos a Buscarlas ¿Qué te parece? Espérame Quiero estar alcanzando 900 bloques Lo bueno de esto Es que tienes Las Spelunker Sticky O como se llamen Si Las dejé en casa Eso nos va Nos va a ayudar Un montón Bueno ya no Es que no hay nada Para acá Así que Quisiera aprovechar Ahorita que es de noche Loco No Para las estrellas Las estrellas Las necesito Pero Montón Yo no sé No recuerdo Que equipo Podría Pasarme O sea Frejar Modio Como tal La B-Queen Ya estoy pasando Yo a la B-Queen Hola Ya te Ya te pasé ¿Qué te sientes Pasándome? Te pasé Por encima Oye El hierro Hay que conseguir Un poquito Por lo menos Ah es verdad Es verdad Como tema de vergüenza Más que otra cosa Hay un pato Por ahí ¿Eh? Lo matamos Ya voy detrás de él Ven aquí Perro ¿Qué es eso? Ah la varita Lord Que susto Si Es el báculo De Zafiro No sabes quién soy Yo soy el asesino De Dios Mira la katana Babu Vamos a la esqueletra ¿Dónde una vez? Ah con esa cosa Pasas el moon lord De una Con la katana Yuppie Corrupción Mi favorita Sabes que normalmente Dentro de la corrupción Suele haber corazones Si De hecho si Bastantes Voy para abajo No me pueden matar Es indestructible Uy Que casualidad No encontré nada ¿Sabes que podríamos hacer? ¿No traes bombas? Ah Use todas Casi creo Déjame ver Joder Si romp Hay que romper un corazón Un orbe A ver si me sale la nube No La No deja tú Que caiga meteorito Entonces es la armadura espacial La mejor armadura Aprejar mode De magia Con la mejor arma Aprejar mode De magia Si 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 Es verdad Es verdad Yo con la No ¿Pasó? Bueno si te matan Si te matan Toma la Las bombas que están en casa Y toma La posicion Para acá Si si Acá Creo que puedo Bueno No se de donde carajo Salió ese vato Pero me mató Me ha pillado ¿Te pilló tío? Hay que mencionar Hay que mencionar También que le vamos a poner A la serie Apocalipsis Terraria De hecho el mapa Se llama así Si si Ese era el punto Que se llamara Apocalipsis Terraria Pero Pero A última A última Exacto Copy Y aparte A última instancia Bueno no Instancia no Que acabo de decir amigo A último momento A Papu Terra Pues le ocurrió Oye sabes que Pues dime una palabra Random Empezamos a decir Todo eso Todo lo que salió Después de lo que le dije Y resultó El nombre De Atole Town Atole Town Sigo Sigo preguntándome ¿Por qué Seleccionamos ese nombre? Papu ¿Ya tienes las bombas? Ven para acá Estoy yendo Estoy buscándolas De hecho No sé dónde las tienes Ya las vi Ok Hazte un tepú En cuanto puedas Ok ¿Dónde estabas reventando eso? Si podemos romper dos Mejor A ver Da un segundo Tengo que Poner esto Por aquí ¿No? Me encargo de los enemigos No pasa nada Si si Con tu katana Es muy fácil Ok No hay arma melee Bueno si la bola esa Pero no me sirve para una mierda El flagelo Es bueno realmente Pero No Toco el mosquete No Siempre toca el mosquete Primero El siguiente Ya es random A ver vale Tenemos Diez bombas ¿Crees que lleguemos? Si Cuidado Espera El pico este No quita esto No El de El de El material Corrupto Tiene que ser Ok A ver Dale A ver si llegamos Espero que lleguemos Dale Ah si Si llegamos Sobrados Ok ok Quiero un perraco Verga puto Muere 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 Me soltarán La La armadura La armadura ancestral Esta Echado A ver Dame un segundo Nah Me pase En serio No lo va a romper ¿Si? No O si Era bola Ahora te lo doy Ah lo agarraste Lo agarraste Es una mierda amigo No lo tengo Un gusano viene Un gusano viene Estoy jodido Ok Ok Me quedé sin pana Adios Bye No tengo la bola En serio Ah ya la tengo Ya la vi Pero es malisima Me da bastante igual Te pasas con ella Véndela Es una buena opción También Pero no la ocupo tener Porque necesitan tener Todas las armas del juego Ah es verdad Es verdad Maldición Ok la poción de vida Podemos seguir avanzando Así como Así bien descarados Así bien descarados Como que no quieren la cosa Y todos tristes Nos metimos a la corrupción Y rompimos orbes Somos unos cracks ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que mala persona Toma A ver si nos encontramos Espero tener suerte Si, si, si Espera Estoy un poco jodido De hecho Suerte Gracias Qué amable Si lo encuentro No ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿De dónde salieron tantos? Cosas de respawn raid No te voy a poner Me voy a poner técnico Ahora mismo Pero créeme Mejor no te lo cuestiones Disfrútalo Oye si la selva Eso sí amigo Tengo una hermosa estrella Para vos Mmm Estaba chupando Los dedos Contra la D Espera Estoy muerto Sí, sí, sí ¿Qué te creas? Ah Te me moriste Encontré la selva ¿Eh? Ay, digo que eran tres Aquí hay cuatro devoradores Cinco Seis devoradores Siete devoradores Me maté a todos Como un puto asesino De dioses Ahí viene otro La madre de dios ¿Qué está pasando? Pero, 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 pero ¿Qué está pasando? What the fuck? Pero, pero ¿Por qué hay tantos? Tema de spawn raid Tema de spawn raid No me voy a poner técnico Estuvo bien Bueno, perdí uno de oro A ver si encuentro la Sí, sí, sí A ver si encuentro el meteoro ¿Qué no se puede ver en el mapa? Si ya llegué hasta allá Hasta el fin del mundo Creo que sí lo puedo ver en el mapa Creo que no se actualiza Tienes que buscarlo a fuerzas Para que se actualice en el mapa Ok ¿Cuánto tiempo llevamos de gameplay? Llevamos 34 minutos, amigo Ostras Qué rápido se pasó Pues sí, se me pasó bastante rápido Pero bueno Vamos a terminar ya aquí el capítulo Continuaremos en el canal de Blosser Recuerden encontrar ese canal Estará en el final del video En un globito por ahí Y ahí está el primer capítulo Y estará el capítulo número 3 Así que nada Por mi parte Me despido No sin antes que Blosser se despida Pues chicos Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Y denle like al video Por mi parte pues también es todo Yeah Y nada más chicos Muchas gracias por ver Recuerda dejar like Y un comentario Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Bye bye ¡Suscríbete!